Oh, morena, ¿cómo está tu cucú? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú Redondito y fuadecito Qué lindo es tu cucú Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cucú Bonito tu cucú Redondito y fuadecito Responsable está tu cucú, cucú Yeah Qué lindo es tu cucú Tan bello tu cucú Redondito y fuadecito Qué lindo es tu cucú Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, 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 ahí Qué lindo es tu cucú Bonito tu cucú Redondito y fuadecito Responsable está tu cucú Responsable está tu cucú, cucú Yeah No te metas con mi cucú Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucú No te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te haré una cachetada No te metas con mi cucú No te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad Qué lindo tu cucú Sabrosa tu cucú Qué lindo tu cucú Me arrebato por tu cucú Cucú, 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 cucú En Tepito y en el peñón de los baños Con el cucú de la sonora dinamita Qué lindo es tu cucú Qué lindo es tu cucú Redondito y suavecito Qué lindo es tu cucú Si te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Cálmate, cálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón Ni tirando piedra Cucú Cucú No te metas con mi cucú Al calor de una huerga cumbiambera Al calor de una huerga cumbiambera Al morocho y a la mujer morena Al morocho y a la mujer morena Con sonrisa amplia y mirada serena Al calor de una huerga cumbiambera Al calor de una huerga cumbiambera Acariciando en su pecho a la noche negra Al morocho y a la mujer morena Al morocho y a la mujer morena Con sonrisa amplia y mirada serena Se forma el borolololo El mar se encrespa y tongonea Se forma el borolololo El mar se encrespa y tongonea En plena luna llena Rebolla el ron al paso del esperma En las playas caribeñas De mi bella Cartagena En las playas caribeñas De mi bella Cartagena Ay velita mía Enciéndete, enciéndete Velita mía, ay velita mía Enciéndete, enciéndete Velita mía Pa' que alumbre, pa' que alumbre Toda la bahía de Cartagena Pa' que alumbre, pa' que alumbre Toda la bahía de Cartagena Velita mía, enciéndete Enciéndete, velita mía Ay velita mía Enciéndete, enciéndete Velita mía Y se vea de maravilla Desde el cabrero hasta la boquilla Y se vea de maravilla Desde el cabrero hasta la boquilla A ver todos, a bailar cumbia Cumbia y con la sonora dinamita Belita mía, enciéndete, enciéndete, belita mía Ay, belita mía, enciéndete, enciéndete, belita mía Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios yo siento ya el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo presiento hasta el calor Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco yo tengo que beber Sí, 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 sí 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 Esa forma que tienes de mirar, las caderas que mueves al andar Esa forma que tienes de mirar, el perfume que dejas al pasar Agüite como para matar la sed, agüite como yo tengo que beber Agüite como para matar la sed, agüite como yo tengo que beber Agüite 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 Y vuelven los Golden Boys Linda muñequita que algún día crecerá Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrará y me amará Y me dirá te quiero Natalia es un hombre, todo eres en mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada como los luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Me abrazas y me dices te quiero Linda muñequita que algún día crecerá Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrará y me amará Y me dirá te quiero Natalia es un hombre, todo eres en mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada como los luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Te quiero El amor tuyo colegiala hace sufrir a este hombre Y alguien me dio razones Que eres la niña mimada Que tú eres muy aplicada Que te luce el uniforme Colegiala tú sabes que te quiero Colegiala tú sabes que te adoro Colegiala tú sabes que te adoro Colegiala en mí tú tienes Un amor siempre sublime Y si tú a mí me prefieres Te cantaré no lo olvides Colegiala tú sabes que te adoro 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 No me mires más, que me haces daño No me interesa ya tu cariño Eres mala hembra, no tienes alma Tú no mereces que nadie te quiera Cuando se quiere no se pide nada Cuando se ama solo basta el alma Y tu mala hembra cambiaste por plata Tu cuerpo y tu alma Sin pensar en Dios Por haber herido mi sentimiento Yo te condeno a mi desprecio Cruel y traicionera fuiste con mi amor Clavando una daga en mi corazón Que el odio más grande me corren las venas Por haber amado con tanta pasión Te amo más y tengo miedo de no ser Siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo y nada soy Solamente puedo hacer mi cariño y mucho amor Cuando conoce mi amor Cuando conoces mi casa No querrás saber de mí Y tampoco los que tengo Te detengo por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo y nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Para ti, papi, mis lágrimas de amor Y son lágrimas de amor, salen del corazón No digas que son por mí Porque yo te dije un día, si no me sigues vas a sufrir Porque yo te dije un día, si no me sigues vas a sufrir Ya nada siento en mi alma, como antes había sentido Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón ¿Me estás escuchando Jorge Macías? Aquí está tu canción Lágrimas de amor, para ti negrito No tengo aquel amor Que sentía mi corazón Que tanto me hizo sufrir Rogándote que vinieras para formar Un dulce hogar Un dulce hogar Rogándote que vinieras para formar Un dulce hogar Ya nada siento en mi alma, como antes había sentido Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Ya nada siento en mi alma, como antes había sentido Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón